Si usted procede sin representación letrada, no le pida a terceros llamar al despacho de los jueces para obtener información de las secretarias o actuarias judiciales. A ellas se les permite solamente hablar con los litigantes o abogados. Si usted llama para pedir información, entienda que al personal judicial no se le permite ofrecer asesoramiento jurídico o ayuda para gestionar sus causas. Se le puede dar un teléfono donde le den referencias para obtener asesoramiento jurídico. Trate de obtener asistencia letrada para sus derechos y obligaciones. Cuando llame para obtener información, tenga listo su número de causa. Es necesario para tener un acceso rápido en la computadora. Cuando usted presente una orden para que el juez la firme en un sobre dirigido a usted con estampillo y su domicilio, no cierre el sobre. Necesitamos colocar su orden dentro para enviársela. Escriba su domicilio en el frente del sobre y en la esquina superior izquierda, como así también el domicilio del destinatario. Usted es responsable de informar al juzgado de sus cambios de domicilio. Puede obtener un aviso de cambio de domicilio en la página web Family Court Self-Help Forms para actualizar su domicilio cuando se mude. También se le debe informar la parte contraria de su causa. Cuando usted es responsable de preparar la sentencia firme, asegúrese de presentar el original para que el juez lo firme y al menos una copia para usted. Cuando llame al personal judicial y escuche la grabación, deje su nombre y apellido, número de causa y teléfono donde se le pueda localizar. Contestaremos su llamada. Al llamar múltiples veces, interrumpe al personal que probablemente está teniendo otras llamadas o observando videos de audiencias. Si necesita intérprete, llame a la oficina de intérpretes y por favor llame unos días antes para coordinar un intérprete al 702-455-1878. Si usted no tiene los medios para pagar un intérprete, se lo debe comunicar al juez para que se considere su solicitud de servicio de intérprete gratuito.